En Río Piedras, una plaga de ratas impidió que 250 estudiantes de educación especial pudieran ser atendidos. Los padres estaban horrorizados y Betzosa amplía. El ánimo del inicio del curso escolar en el sistema público se sumó hoy para los estudiantes de la Escuela Juan Ponce de León de Río Piedras, la que atiende a una población de niños de educación especial. Y no es para menos, pues el plantel estaba infectado de enormes ratas como esta, captada con la cámara de un teléfono móvil por una de las madres de los estudiantes que hoy no pudieron iniciar su nuevo semestre. Nos percatamos de que había más ratas, pero muchos más ratas, y excremento. Procedimos a llamar al Departamento de Salud, lo cual se personó y actualmente ahora mismo está, se personó a las 4 de la tarde, pero ya cuando los maestros ya se habían ido. Los ratones son más grandes que los gatos. El orin y excremento de estos roedores era la orden del día hoy. Muchos padres rehusaron enviar a sus hijos a la escuela, temiendo que pudiera desatarse un problema de salubridad. Porque nuestros niños no tienen la conciencia de tocar sitios que están sucios. Hay niños con impedimentos múltiples que pasan su día en el piso, o sea, en matres, pero en el piso. Y ninguno de ellos sabe diferenciar en qué pueden tocar y no. Entonces, ¿quién responde? ¡Gracias! 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 Los problemas que enfrentan los planteles del sistema de educación pública actualmente Falta de material, falta de maestros, falta de personal en los comedores escolares. Falta de material, falta de personal en los ángeles que estuvieron en el piso, falta de 400 ciertos nos encuentros Y los presentes, primero la gente Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo por llegar Ven a cada vez con mano, vamos juntos a caminar Vamos abriendo camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Vamos abriendo camino, hacia una vida mejor Siento que bailas conmigo, primero la gente Con tus hijos presentes, primero la gente Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo por llegar Ven a cada vez con mano, vamos juntos a caminar Vamos abriendo camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Vamos abriendo camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo